Música Empieza el primer partido de la tregua estelar Aquí en el frontón del comandante Se enfrenta Stitch y Camello Contra Golden Boy y Muñeco ¡Cancha, cancha! ¡Cancha, cancha! ¡Cancha, cancha! El muñeco no va a dejar entrar a Stitch Y ya la van a dejar entrar ¡Suscríbete al canal! 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 Es tirada el muñeco Dos y goles Llegando a esa tabla Golden ¡Qué tabla de Stich! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vaya de machete muñeco! Cuatro, dos, arriba Stich y camello Bien, metiendo esa bola Muñeco corriendo la milla de arriba para abajo No le hace caso el grito que pico muñeco Le estorban aquí en el rebote ¡Vaya muñeco! Cinco, dos Larga bola ¡Vaya muñeco! 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 Sí, falla el rebote camello Gracias Tres al siete Viene Camillo Bien, bien, recorriendo toda la cancha ¡Qué tirada de camello! ¡Qué tirada de camello! Ocho, tres ¡Qué tirada de camello! ¡Qué tirada de camello! 9-3 no la pide, muñeco ¿es tanto ahí? 10-3 10-3 11-3 viene a caballo bien regresado por el fiche 10-3 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 11-3 11-5 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 11-3 11-5 11-5 12-5 12-5 12-5 12-5 12-5 13-5 12-9 12-2 ¡Golé! 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 ¡Increíble que cambio de juego aplica Stitch! ¡No puede hacer nada! ¡Golé ni muñeco! ¡Sí! Se sale de la cancha el cambio que aplicaba el muñeco. 14-5, tanto para partido. ¡Golé, muñeco! ¡Qué buena tabla de muñeco! La buena en 6. Larga bola. ¡La matrimonial, señores! ¡No se hable, Stitch ni camello! En 7 ahora. ¡Ah, la bola! Se sale de la cancha el cambio de camello. En 8. ¡Uy! Mira si alcanza a llegar camello. ¡No se le pega demasiado la bola muñeco! ¡Falla el tanto y se acaba el primer partido! ¡No se le pega demasiado la bola muñeco! ¡No se le pega la bola muñeco! ¡No se le pega demasiado la bola muñeco! ¡esar de que se le pega en el cambio! ¡No se le pega a la bola muñeco! Gracias por ver el video.